Buenas gente, estamos en Dishonored 2, continuamos por donde lo hemos dejado, estábamos en la buena doctora, en el instituto Adermeyr o algo así Y creo que había limpiado ya todo esto, así que creo que lo único que queda de aquí es irse No sé si habrá que hacer algo más, pero bueno, tenía que pillar runas, tenía que pillar talismanes que me quedaban también Pero poco más Adermeyr Vale, lo último que había hecho había sido pillar aquí uno, que no sé dónde está porque... Aquí pillé a uno y no sé dónde lo puse Vale, tenemos que hablar con Hamilton y ir a recuperación Creo que está todo, todo despejado, ¿eh? A ver si vemos runas o algo por aquí cerca Tenemos un talismán por aquí abajo Vale, está ahí abajo Esta es la zona de entrada, esta sí que puede que no esté despejada Veo uno allí Vale Vale El arco voltaico ese hay que quitarlo porque hay que llevarse ese cuadro también, ¿eh? Hostia, ahí hay uno... Yo ese no le he tocado, ¿eh? Está claro que sabe tratar a los jefes Ese creo que no puede cruzar el arco voltaico, ¿no? O sí Habría que quitarlo Y el cable llega... Ahí arriba Esto lo he mirado No me suena Arco voltaico desactivado Sí, creo que esto lo miré, creo No, no lo he mirado porque hay una caja fuerte ahí Seguro que hay alguna runa o algo ahí dentro A ver el código Uno de los juguetes del asesino de la corona Máquina de escribir El código O viene por ahí en alguna pared o en algún libro o algo ¿Por qué no se abre? O sea, ¿no te dejan intentar abrirlo? Aunque no hayas puesto el código A ver, ratilla Ah, mira, aquí hay otra Yo creo que esta no funciona, ¿no? Sí, sí, funciona Hay dos cajas fuertes Esta se abre directamente Vale No veo yo aquí ninguna pista, ¿no? Para la caja fuerte A ver si hay algún librillo o algo que se pueda leer No, 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 no hay nada, ¿eh? Eh, aquí había algo Sí, bueno, la máquina de escribir Pues... Voy a mirar un segundito No que me den el código directamente Pero por lo menos que me digan cómo sacarlo A ver qué pone Estamos en... Estamos en... La buena... Vale Piso del vestíbulo Es la del fondo Y para poder abrirla Necesitarás leer la combinación indicada En el hallazgo código de la caja fuerte Teniendo en cuenta que es aleatorio en cada partida O sea Leer la combinación indicada en Hallazgo código de la caja fuerte Y está encima de la mesa En el segundo piso del vestíbulo Vale Creo que no estoy en el... En el segundo piso del vestíbulo No sé dónde coño estoy Es este papel Código de la caja fuerte Coño Alguno de los pacientes más extraños De 041 Estaba fácil, coño 041 Esquemas Dardo anestésico de combate Eso está muy bien Porque es lo que necesitaba Para... Cuando les tiene un dardo anestésico ya Se duerme en el momento O sea, no tarda segundos ni nada Por aquí hay que mantener el sigilo Vale El arco voltaico ya estaba quitado Allí hay uno Habría que quitarse ese de allí Qué poco... Alcance tiene esto, tío Por aquí abajo Había un talismán Ese cuadro tengo que llevármelo Pues claro que sé leer Se cree que soy idiota Me sé todo el abecedario Me aburro Aquí hay otro Este no va a ser problema A este me lo quito fácil En teoría Si no me ve ese de allí O el otro de aquí F5 A ver si hay por aquí algo Dardos anestésicos Con por qué no me deja llevar Más dardos anestésicos ¿Cuántos tengo? No, coño A ver, tengo 5 No me deja llevar más El talismán está para allá Creo que voy a dormir a estos dos Lo voy a hacer a lo fácil Aprovechando que tenemos aquí Dardos anestésicos Pero el coño gasto uno Dormido Los dos al suelo, ¿no? Sí Ahora con La receta esa que he pillado No tardarán tanto en caerse O sea, es darles Y se caen al momento Por arriba había una puerta Que era la habitación de Hamilton O algo Y me pedía la llave Así que debería ir a por ella Supongo que me la dará Hamilton ¿No? Cuando hable con él o algo Eh, los dardos Ahí está Tiene que haber alguna mejora Para más capacidad de dardos Esa puerta Creo que no sé si he pasado por ahí Y por aquí realmente Tampoco sé si he pasado Porque si no, no Esto sí lo he mirado Creo que aquí Si ahí arriba había uno Está durmiendo Y esto en teoría También Sí, por aquí es por donde entré La primera vez Talismán Cuenta atrás De morada Puede que sea este el bueno A ver Cuenta atrás No, esto es de las granadas Tío, vaya mierda Darme el bueno Cabrones El bueno es el que Cuando estás estrangulando a alguien Para dejarle KO Va súper rápido Este fue mi mundo Todo Desde las costas del norte Hasta aquí Karnaca En el sur Vale El arco voltaico Ya estaba quitado Me llevo el cuadro El duque de serconos Creo que falta un cuadro Aquí en este nivel Por lo que leí La runa La tenemos ahí abajo Corrupción y dolor Tiene que haber alguna forma de bajar Hay bondad Esto lo mire también Coño, había dos ahí en las escaleras Es verdad El ascensor creo que no baja más ¿No? A ver si va a tener un semisótano O algo Bueno, estamos en la primera planta Quiero pillar la runa primero Y luego ya Voy a lo de recuperación Y a lo de Hamilton A ver Uno Esto no tiene para bajar más Eres tú, ¿no? Esto también estaba despejado Tiene que haber alguna forma de bajar Pero sin salir del recinto Creo que por allí Me quedaba algo que no miré Que había dos Sí Vamos a despejar eso de allí Esa runa no me apetece dejarla ahí Bueno, si no se mueven No creo que sea tan cabrón de darse la vuelta justo ahora ¿Quién anda por ahí? Mira que petardazo Venga eso Bueno Da igual Sale volando Se le ha partido el cuerpo Y el otro Y el otro no sé ¿Dónde está el otro? Sí, mira Esto parece una buena zona para bajar Por cierto Hay uno ahí Por el vacío Ah, mira Eso llama la alarma Bueno, F4 Hay una alarma ahí A lo mejor por ahí hay otra entrada Que me lleva A la runa o algo Es que a ese me preocupa dormirle Porque si le duermo Lo mismo Lo mismo se cae para abajo ¿Podría engancharle desde aquí, desde la valla? No, no Me ha visto Es verdad A mí se les puede dejar cabo en combate Pero bueno Yo prefiero que no me detecten Vamos a probar lo del dominó Pero no me hace mucha gracia Es que el otro se puede caer Si no se cae el agua No te caigas el agua Se cae el agua, tío Y se mata seguro Quiero mirar una cosa ¿Se va a caer el agua también? Sí Lo que me interesa es ver este Si ha muerto Sí, ha muerto No me interesa Entonces lo de dominó Ahí no es buena idea Y es que el otro está muy pegado A la valla Es muy difícil cogerle ahí Me había salido como que lo había pasado ¿Sabes? No me deja engancharte, cabrón Y por aquí me ves No se merecía esas medallas Soy el doble de bueno Alguien debería decir algo Bueno, este ya se ha movido Ahí sí que no se cae en el agua Perfecto ¿Qué es esto? Ah, vale Inconsciente, perfecto E inconsciente Como debe ser Quitamos esto Y que no dé la señal Por aquí abajo había uno también Oye, ¿por qué no te subes a la valla, tío? Vale Ahí abajo hay uno No sé si estás solo Diría que en teoría sí Cuidado ahí que no haya nadie Pero todas las noches lo estiraba ¿Cómo qué? Me ha dejado con ganas de saber la historia, tío Virote, salud Por aquí no hay entradas, ¿no? Eh, ahí está Billy Es la nueva Samuel A ver la runa 37 metros No sé muy bien cómo llegar hasta ella Una cosa está clara No la pienso dejar ahí ¿Esto qué es? Balas Cuidado porque por ahí había Había dos Están ahí arriba La runa está abajo, tío Como bajo Este camino ya lo he mirado Hombre, las alarmas Creo que se pueden configurar Si no me equivoco Para los cambios de guardia O algo, ¿no? Y hacer que se muevan antes ¿Por qué no puedo mirar por aquí? Bueno, mirar Pasar Tampoco te deja fisgar mucho, ¿eh? Hay algo ahí en medio Creo que Área restringida Creo que voy a ir a hablar con Hamilton Eh, y lo mismo, yo que sé Me da alguna llave para bajar ahí abajo Y llego donde la runa Coño, no quería hacer eso Hamilton diría que está en el piso de arriba Espero que no estén aquí estos No Esa puerta la he mirado No Eh, hay guardias ahí Vale, vale, vale Creo que voy a quitarme a estos dos Lo que pasa es que debería quitarmelos No sé desde dónde Marco a ese ¿Quién anda por ahí? Al suelo los dos ya de una puta vez No sé por qué coño los faroles estos, tío Suenan igual Que las runas Bueno, me he quitado a esos Estoy gastando mucho de dardo últimamente Pero Es necesario Hamilton está para allá Hostia Montos de bichos Está loco de ese también, ¿no? No lo cuentes por ahí, ¿quieres? Es mejor no alimentar leyendas estúpidas Claro, sí Voy a ver si puedo hacerle entrar en razón Espérate Porque Lo mismo Lo intenta matar o algo No creo ¿Por qué no me crees? La doctora y patia me cree Ella sabe que algo no encaja en Adermeyer ¿Dónde ibas, hija puta? A matarle, eh ¿Qué pasa, Hamilton? Te salvó la vida, tío ¿Eres Hamilton? ¿Por qué te han encerrado? ¿Sabes algo? Te juro Que vi una figura La vi Solo la vi de reojo Había tanto odio en sus ojos Como si aquí no hubiera ya bastante No me invento cosas Espero que no se hayan llevado mis anotaciones Tengo que volver a mi habitación ¿Tienes la llave? Te han robado la llave, tú Tendrás que estar por aquí Aquí la llave No sé Qué imbécil fui Tranquilo A ver por aquí si tenemos algo La runa estaba abajo Así que por aquí no va a haber runa T Eso no puedo Cilindro reactivo Nada Matemos bichos Hostia Que me hace polvo, eh Ahora, coño Hasta que no destruyes el nido Vamos a cerrar ahí ¿Dónde coño más suenan? Aquí Por si acaso ¿Y aquí hay alguna entrada o algo? No tiene pinta de que haya nada por ahí A ver el corazón Si me marca Vamos a ver qué me dice de Hamilton Este fue mi mundo Que me la suda Que me hables de este Desde las costas del norte hasta aquí Karnaca En el sur Háblame de este Bebe para olvidar a sus hermanas Que murieron jóvenes Ya Eran lo único que tenía Ya te he contado sus secretos Vamos, que bebé, ¿no? Parece que aquí Puede haber gente Caja fuerte Vale, a ver Recordatorio Cosas que comprar Aquí va a estar la clave 1850 euros Eso no Porque son tres nuevos Y patia Cosas que comprar Esto a lo mejor no tiene nada que ver Diario de Vasco No pone nada O si lo pone está muy en clave Que también puede ser Moneda de dos Un segundito Vale, seguimos Talla de marfil He estado viendo lo de la caja fuerte esta Y de momento no hay que hacer nada con ella, ¿eh? Si no te importa Voy a cerrarte un segundito Vale, ya está Pues... Creo que no hay nada más por aquí, ¿eh? Esto ya lo he mirado Creo que está todo mirado ya Vamos a ir a la habitación de Hamilton Que era... La guardia planta, si no me equivoco También, ¿no? Bueno, no sé Coño, por ahí no se puede Subimos por aquí Estos están dormidos Y no se van a despertar, ¿eh? Hamilton ¿Dónde estaba la habitación? Ahí está Aquí sí que puede haber gente Eh, trampa Aposentos de Hamilton Pistola, comida No le voy a quitarle el alcohol Pobrecillo Monedas, sí, sí, las quito Diario de Hamilton Era eso lo que tenía que leer, ¿no? Habla con Vasco A ver ¿Quién será el asesino de la corona? Yo creo que... O es Daud O... O es Delilah Tiene que ser alguien importante Hamilton cree que Vasco Podría tener una conexión Con el asesino de la corona Vio como este se llevaba a cabo Explorimientos poco convencionales En la zona de recuperación El código de la caja fuerte es 041 Eso ya lo he abierto Registra los aposentos de Hamilton Hecho Vamos a mirar que no haya nada más Mira esto Vapor de mercurio Eso no sé qué hace exactamente Pero bueno Otra mejorilla más Tengo ganas de ir al mercado negro Nos queda una runa por aquí Todavía Este era el despacho de Patia, ¿no? Si no me equivoco Vale, vamos a ir a... A Vasco y a recuperación Creo que voy a ir a recuperación primero Ya puedo correr por todas partes Porque es que no... Creo que no queda nadie De todas formas voy haciendo algunos F5s de vez en cuando Por si acaso Hay que bajar Hay que bajar y por ahí no A ver si puedo bajar por aquí Es que como baje por aquí me mato Si bajo por ahí me mato Hostia, que vértigo me da esto, tío Bueno, por aquí no me mato Lo que pasa es que... No deja apuntar bien, macho Muchas veces Tengo que bajar por aquí A ver, apuntamos ahí directamente Sí, mira, coño He podido bajar bien Vale Nada por ahí Eso tampoco me va a dejar Por ahí, sí Por aquí no he pasado, ¿eh? Bueno, no sé si he mirado esta zona Pero esta puerta no la había abierto, ¿eh? Sí, estas son las cocinas Aquí dejé cago a alguien Lo que pasa es que están aquí los... Los del restaurante y tal Y estos sí que están... Vasco está... Arriba Me aburro Recuperación Es un poco jaleo, tío Porque no sé de dónde coño Por dónde coño hay que ir A ver, quiero subir para arriba Voy a subir una planta Aquí abajo había gente, ¿eh? No creo que me escuchen Y esto no tenía salida ¿Cómo coño llego hasta ellos? Vamos a dejar a esta gente durmiendo, ¿eh? No molestan, pero... A ver ¿Por qué no se quedan los tres marcados? ¿Qué ha pasado? Oye, ¿y eso por qué? Toda una regresa de depósitos de aceite A ver, si te disparo Llevo dos años sin ver a los niños Eh, no entiendo ¿Esto es por qué coño se han consumido así? Esto sí se ha quedado inconsciente F4 Pero si le he tirado un dardo anestésico A ver si me he equivocado Y le he tirado uno de estos que arde, ¿no? Juraría que no Vale A ver cómo coño se llega aquí A ver, está por aquí arriba Hamilton está aquí arriba ¿Cómo coño llego hasta allí? Espérate, a ver si por aquí fuera Bueno, es vasco, ¿no? Hamilton Se van a ver si fuera Haciendo ¿Verdad? ¿Qué no? King Oye Os A ver si por aquí los puedo pillar o algo Es que no hay entrada por aquí No No hay entrada Tengo que mirar bien la zona porque No sé que he golpeado Y esto tampoco tenía salida Si no me equivoco A ver si encontramos la salida Hasta allí A ver una cosa está clara Tiene que ser por aquí También puede ser que haya que ir por otro lado Y dar una vuelta bastante grande Joder si pudiera romper esta pared tío Subía para arriba A ver por aquí Anda mira Se pueden abrir ventanas Y también me deja salir por aquí ¿No? Puede ser esta la clave A ver vamos a probar una cosa Esa no me deja abrirla Vale A ver si me deja subir Ahí está Vasco No pero esto no me sirve a mí de nada Tendría que haber alguna ventana abierta O algo Tendría que haber alguna ventana abierta A ver si por aquí hay alguna salida O algo He abierto esa No veo ninguna entrada Esto es una rayada tío No sube Sube más Bueno realmente no necesito subir más Me parece a mí que voy a tener que mirar Cómo se llega hasta ahí Voy a tener que mirar Cómo se llega hasta ahí Porque no tengo ni puta idea Hamilton Y recuperación Están aquí abajo A 20 metros Pero claro ¿Por dónde coño bajo? A la guardia mayor Recordad que el muelle de atrás Se dedica a los cambios de turno Y operaciones de vigilancia No quiero bajar tanto Porque quiero ver si hay alguna bajada por aquí En teoría están en este piso Vale, vale, vale Queda donde la doctora Me ha costado Recuperación ¿Qué había que hacer aquí en recuperación? Registra la zona de recuperación La zona de recuperación es Esta Habrá que coger algo de aquí Botella reactivo La veo en mis sueños Es como si alguien pintara mi retrato Pero retorciendo mi expresión No me digas ¿Qué haría alguien algo así? Liberación incendiaria dispersa Eso me lo llevo ¿Qué pasa, hipatía? Más o menos Tengo que registrar algo aquí No sé, el cadáver este Supongo que será algún libro O algo Vamos a probar una cosa A ver si Esto me muestra algo interesante Me muestra bichejos aquí Pone que investigue esto Aquí en medio O sea, aquí yo no veo nada No hay ni librillos ni nada Botella, reporta, recipiente Ahí, objetos y cosas Pero no veo nada más A ver, vamos a mirar aquí Investiga la zona de recuperación Y las salas adyacentes Para reunir más información Sobre el asesino Vamos a hablar con Vasco primero Vale, ¿por dónde? Vasco Joder, estás hecho mierda, tío ¿Cómo coño va a estar bien? No lo apuesto La asesina de la corona es La doctora Hipatia Pero no es ella misma Ella creó un suero Para los mineros La primera versión causó Cambios horribles a su mente Es tarde para mí Pero a ella Aún puede salvarla Este mueve seguro Buena persona ¿Qué puedo hacer? Mi caja fuerte En tratamiento De enfermedades Podrás crear El antídoto Ayudará ¿Cómo que ella se la asesina? La caja es Uno, dos, uno Esta es la caja fuerte Que me había quedado Hostia, ¿qué ha pasado? Siempre me pregunté A qué sabía Tu carne Mi fiel ayudante Es el... Esta es la asesina de la corona F5 Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo En cuanto deje cago A esta, temporalmente Que dice la misión Que la mate también No, no Mata Que la mate Dice Bueno No va a morir Donde está? ¿Por qué hay un huervo allí? No lo veo Ya no está ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? Personita Caudalada ¿Dónde cojones está? Sí, hay que estar por aquí ¿No? Ha desaparecido Por eso la guardia A lo mejor No lo dejaba salir de aquí Bueno Y esto de recuperación Se supone que Cuando he hablado con el otro Ya está Ya me lo ha dado La veo Hija de puta ¿Qué le pasa? F5 Bueno gente Vamos a dejar aquí El capítulo Porque No quiero liarla Y Por lo visto No puedo dejarla Cao A lo mejor Si le tiro un dardo Sí Pero ya habéis visto Que a esta la agarras Y sí que te da el cabezazo Se ha vuelto otro zombie No sé por qué Pero bueno Para el siguiente capítulo Veremos como Como se soluciona esto Así que nada Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!